Aquí en Telediario con más información, vamos a hacer un enlace con nuestra unidad móvil que se encuentra ahí en el Cementerio General. El compañero Milton Jack nos habla acerca de aúnas y afluencia de personas visitando ese cementerio. Así que, Milton, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Y es que este 2 de noviembre aún continúan las personas visitando los diferentes camposantos con el fin de adornar el nicho de sus seres queridos, como el caso de Doña Olga, que me acompaña en esta oportunidad y nos dará más detalles acerca del significado que tiene para ella al poder venir y continuar con esa tradición. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí mi nombre es Olga María Hernández Juárez. Aquí visitando el cementerio, ¿verdad? Y con aquello que ayer no pude venir porque fuimos a la iglesia. Entonces, hoy dos. Y entonces, pues yo y mi hermana y mi hijo venimos a adornar a papi y a mami. Son los seres que para nosotros en la vida, pues, estuvo la memoria de ellos. Está ahí presente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y fueron buenos padres, excelentes. Nos dieron lo que ellos dieron. Entonces, con ese agradecimiento estamos nosotras aquí. Y ellos para nosotros era lo más especial. Y el todo por el todo lo dieron ellos. Entonces, nosotras igual, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viniendo a adornar a papi y a mami, ¿verdad? Y Olga, la importancia también de poder ir inculcando. Usted lo menciona en su hijo. Esas tradiciones que, como usted menciona, como agradecimiento viene a adornar el nicho de su papá. Sí, porque ellos a nosotros nos enseñaron así, ¿verdad? Murió primero papi, ¿verdad? Y entonces, mami venía con nosotros. Hace, mi mamá, ajá, hace un año. Y entonces, murió mi mamá. Y me decía. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.